Las criptomonedas podrían no ser consideradas como inversiones, ya que tienen mucha volatilidad, es decir, oscilación a cualquiera que le guste estar al día sobre la economía y el mercado financiero debe haber oído hablar de las criptomonedas. Para hacerlo más fácil, no son más que un tipo de dinero, al igual que el real o el dólar, sin embargo, son 100% digitales, es decir, no es posible tenerlas en las manos. La más conocida actualmente es Bitcoin, sin embargo, existen otros tipos y, por tanto, es necesario prestar especial atención. En Brasil, según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos, DS, hasta diciembre de este año, el pago del décimo tercer salario debe inyectar alrededor de R$249.8 mil millones en la economía brasileña. Para quienes estén pensando en utilizar el beneficio invirtiendo en el mercado de criptomonedas, deberán operar con cuidado. En 2021, alrededor de 46 mil personas reportaron haber perdido un total de más de mil millones de dólares en estafas con monedas digitales, según una encuesta realizada por United Comisión Federal de Comercio de los Estados, FTC. El ratio de retiro de los mineros de Bitcoin alcanza su máximo de seis meses en una nueva amenaza para él. Precio de la criptomoneda Cabe mencionar que las criptomonedas no se consideran inversiones, ya que son monedas con mucha volatilidad, es decir, oscilación. Y a la hora de invertir nunca sabrás qué rentabilidad puedes tener, al fin y al cabo estamos hablando de renta variable. Existen varios tipos de inversiones con seguridad, que garantizan al inversionista un retorno de su dinero, incluso con plazos más cortos. Pero para eso, necesitas tener una institución financiera confiable. Muchas de estas estafas de criptomonedas se realizaron con anuncios en redes sociales o mensajes en celulares, y eso es un gran riesgo, dice Audrey Barneche, especialista en inversiones de Credifoss. El valor de una criptomoneda puede variar mucho en poco tiempo, incluso horas, y sin mucha explicación, a diferencia de otras opciones de inversión como las acciones, en las que puedes ser socio de sociedades inmobiliarias o fondos inmobiliarios, donde se tienen en cuenta. Por ejemplo, los valores de alquileres de inmuebles. Las estafas de front-running proliferan en YouTube, han aumentado un 500% en 2022, dice Certica como es una modalidad nueva en el mercado, aún poco conocida. Termina siendo muy utilizada en estafas, con la promesa de una rentabilidad de hasta un 10% mensual. Los estafadores atraen a las víctimas a un esquema piramidal. En los primeros meses la persona incluso recibe la rentabilidad, haciéndole creer que la promesa es real y sigue invirtiendo aún más en la empresa, además de llamar a otras personas a invertir también. Sin embargo, imagine que todos los clientes solicitan el canje de criptomonedas al mismo tiempo. No habrá recursos para pagar a todos. Ahí es cuando se cae la máscara y muchas empresas dejan de existir. También es importante prestar atención, ya que la empresa no puede prometer una rentabilidad fija en un mercado variable. Las estafas están planificadas hasta el más mínimo detalle. Algunos incluso montan front-office. Todo para convencer al inversor, y al final, desaparecer con su dinero, dice Audrey. El experto también da un consejo más. Al invertir en cualquier tipo de mercado, nunca debe enviar dinero de su CPF o CNPJ a otro CPF o CNPJ para administrar tu dinero. Pero, eso es ilegal. Las inversiones reguladas y seguras siempre se realizan dentro de su cuenta. De ahí la importancia de invertir en opciones conocidas y seguras, más aún con el escenario actual, donde la renta fija está rindiendo hace más de un año. Además, existen diferentes perfiles de inversor y es necesario hablar con expertos para saber cuál es la mejor opción para hacer realidad tus sueños. Cada persona es única, tiene sus propias necesidades y cuando se trata de invertir con seguridad, esto se debe tener en cuenta. Si tienes un perfil más conservador, que prefiere no correr riesgos en la apreciación del dinero, los productos de renta fija son los más indicados, como por ejemplo el ahorro, CDB, Certificados de Depósito Bancario o RDC, Cooperativa de Recibo de Depósito. Inversores de Bitcoin que no son ballenas rompen un nuevo récord de acumulación de BTC en cuanto a los de perfil moderado, que les gusta tener más opciones, apostando por retornos de mediano y largo plazo. Buenas opciones pueden ser activos indexados a la inflación, CELIC, fondos multimercado, tesorería directa, entre otros. Todavía hay un tercer perfil, el inversionista audaz. No tiene tanto problema en asumir riesgos de variación en los rendimientos. Le gusta apostar en grande. Para este perfil, invertir en acciones, por ejemplo, es una gran opción, ya que es un producto de renta variable que, a largo plazo, puede aumentar el capital. Aún así, este tipo de inversión se recomienda como diversificación de activos y para aquellos que tienen el tiempo de su lado. Sin embargo, como afirma Audrey Barneche, en todos los casos es necesario buscar una institución de confianza para realizar este análisis de perfil. Invertir es importante para la salud financiera y es para todos. Pero es fundamental buscar entidades financieras con buena trayectoria en el mercado, con asistentes que no quieran ofrecer cualquier producto, sino el que realmente se ajusta a su perfil. Ingresos y sueños, concluye. Te puede interesar.